hola a todos aquí mister jan tan y bienvenidos a super contra ya estamos en el área 2 también conocida como la sala de control de tormenta de fuego y cada vez vamos así que hay un spam de enemigos que aparecen y aparecen como de la nada no sabemos cuántos soldados son y sí bueno ya como para farmear vidas para ganar vidas extras para farmear más que nada con 22 soldados de un solo tiro y tenemos el juego un lanzallamas más bien pero bueno da igual y listo los eliminamos y toma toma y los eliminamos y vámonos este es el siguiente eliminamos tanques enemigos toma y toma otro golpe más y ahora vámonos y no no pillamos el láser el láser es complicado de manejar pero este da tiene una muy buena potencia el s además de impactar múltiples blancos toma explosivos muy buena para dos enemigos bueno y si se estuvo cerca bueno demasiado lejos y ahora sí tomás y toma y llegamos a las a destruimos una puerta y nos enfrentaremos al siguiente al jefe de esa zona que es un tanque y esquivamos y si se estuvo cerca bueno me hizo una encerro una encerrona bien tremenda y tenemos el arma porque por defecto tenemos el rifle bueno tal vez me equivoqué pero bueno y listo los enemigos rojos son los que molestan pero el verde si hay que eliminarlo sí o sí y ganamos una de las vidas extras que me acaban que me han acabado de quitar y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita antes de despedirme voy a enviarles saludos a neguroprop iván casarrubias volvasor 999 carla velásquez miguel ángel gamer clásico bastrapo dar o rpg y daniela gamer muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau